Hola niños, las notas que vamos a utilizar son Re 5, Sol 5, La 5, Si 5, Do 6 que se hace así y Re 6, Re se toca con 3 huecos de la mano izquierda y tapamos los otros 3 con la mano derecha, en total son 6 en frente y uno atrás, si no está bien tapado no va a sonar bien Sol, son 3 dedos de la mano izquierda fíjense que el hoyo de atrás está tapado lo mismo con La, que son 2 lo mismo con Si, que es 1 Do, háganlo con el dedo medio y con el pulgar para que no estemos haciendo esto, para no mover nada es decir, si vengo de un Si y voy a cambiar a un Do no muevo la mano tanto y en el Re es parecido al Do, nada más que soltamos atrás para que quede descubierto ese hueco en el texto de la página de internet de la escuela ahí les voy a escribir las notas y vean el otro video de como queda la canción ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!